Cuando la serenata sale mal Cuando vas a Puerto Vallarta Cuando se mete un ratón Cuando no te invitan al desmadre Cuando te quedas dormido Cuando cumple años tu mami Y te echas un sueñito Cuando vas al cine de Castroso Las almohadas en mi país Pues aquí ves todo tu normal, pero que verga es eso Y dije que verga es eso Es de mentira, es de que verga es eso Tu amigo en el karaoke Horno Cuando te sale un pelo No seas mamón, este pelo, ¿qué? Ay, me veo más frentona Cuando haces un flan Dos, tres Te dije, chingada madre Te dije ¿Dónde está? No mames Cuando no quieres tomar ¿Cuánto vas a tomar? Yo soy Emilio Y ya me tomé un vaso Y no pienso tomar nada más ¿Te acuerdas cuando una persona se duerme así Y se ahogó con sus fluidos? No Cuando te manda mensaje Está escribiendo otra vez Está escribiendo otra vez Está escribiendo otra vez Es una loca Qué fuerte Tu amiga en el gym Yo, ¿por qué no veo cambios Si voy todos los días al gym Mi rutina? Tu papá mostrando afecto Oye Te quiero Te quiero ¿Quién te quiere? ¿Que te diga yo también? Pues sí Te quiero Ella dijo que sí ¿Que sí, qué? Te quiero ¿Cómo? Cuando sales de antro Puta mala ¿Cuándo se cobró, güey? A ver, ¿ese pedo? No puede ser No, a ver Me cobró 500 pesos No, pero güey No mames A pesar de una chela Pidió una chela Y me cobró 500 pesos Es que yo creo que Te cobró las perlas Te cobró las perlas Para el Pintisito Pintisito Menos a las guardas Cuando te para el alcoholímetro Jefe ¿Qué onda? El águila está descalzo ¿Qué? El águila está descalzo Sí, ah Viene a 100 metros de nosotros No le hago caso Gracias Las playeras de mi papá Oye ¿Sabías de quién es esta playera? ¿Tú me la pusiste en mi S? No Sí, o me llame Fui así decentes Ni me las presentes Una señora estaba Atrás de mí en el Starbucks Y se me quedaba viendo Sí, sí ¿Por qué me pusiste esto? Cuando no se ve el Uber Tu primer día en el gym Cuando te preguntan ¿A quién le vas? ¿Torta? ¿América o chivas? América ¿América chivas? ¿Pachuca? 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 ¿América? ¿Chivas, papá? ¿Chivas? Hijo ¿El PRI? ¡Ay! ¡Ay, Charlie! ¡Qué te rebe, baboso! ¿Cuándo te la aplican? Cuando vendes tu coche ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Lo siento! ¡Lo siento, Wilson! Cuando llega tu novio Cuando te invita a su casa Es cierto que para eso Me trajiste a tu casa, Daniel Pues, ¿qué más querías? Es decir, que te ríes Pierdes del güere, bebé ¿Qué más querías? No sé Algo más O lo que sea Además, ahí ya casi va a él Mis amigos en el salón Solo quiero dar besos Y dejar que más Mañanas Cantar para cantar En el cielo Quiero que no te falte nada No sé qué te gusta ¿Qué es que te gusta? Cuando vas al cine Mariela, ya vámonos Pero todavía no sale No va a salir Jair Sánchez En Intensamente 2 Cuando no te alcanza Para el tequila La verdadera pregunta es ¿Todo esto era legal? Por supuesto que no, carajo Pero ganábamos más dinero Del que podíamos gastar Cuando te metes a nadar No mames Están como la de 2008 Cuando te hablan Cuando te avientas al pastel Confía, confía Confía, de verdad Cuando llega la ley Los futbolistas en mi país Le vi y dije Inventa Román Invente Aquel tipo tenía algo especial Te hipnotizaba con cada acción Con cada toque Con cada pase Dicen que Riquelme Con una mirada Era capaz de desentrañar Los secretos más profundos Del fútbol Román llegó a España en 2002 A un Barcelona Donde su juego No le hizo justicia ¿Cuándo vas a Liverpool? ¿Qué onda raza? El día de hoy Vamos a lavar platos A Liverpool Acompáñenme Ahora todos vamos a agarrar Un plato Yo voy a agarrar Uno grande No, pues a mí no me gusta lavar Yo una tacita Aquí le echamos Un poquito de jabón ¿Cómo van? ¿Quedó limpio? Yo estoy más lento Yo Se están pedoreando Y listo Quedó Completamente limpio Cuando dejas a tu novia sola Amor Voy a apagar No te voy a desmover Por favor ¿Sí? Sí ¿Te voy a desmover? No ¿Qué? Amor Cuando te avientas tu éxito Señoras y señores Esta noche me toca cantar una canción Que ustedes hicieron viral Soy Ese Pérez Por favor Quiero que te mueres Ja, ja, ja No es cierto Pero sí te voy a llevar A la isla perdida Donde hay cungaracha Salve la llanta Si alguien te voy a chupar La espada Ja, ja, ja No es cierto Pero sí te voy a sacar Toda la caca Caca La vida de un crítico La vida de un crítico Es sencilla en muchos aspectos Arriesgamos poco Y tenemos poder sobre aquellos Que ofrecen su trabajo Y su servicio a nuestro juicio Cuando no te alcanza Para el corte Alguien que me preste Unos 50 varos No me alcanzó Para el corte Y el de la barber No me quiso hacer el paro Pues Me cortó nomás la mitad Cuando grabas Al patrocinador Mi mamá haciendo tiktoks ¿Sabías que si metes Una paleta de limón Al chile Chamoy No se le pega Los shows en mi país Ah, me tocaba Es mi turno Oh, no sabía Que aquí yo le voy a dar Con lo que sea Me toca rapear Pues voy a improvisar Te voy a enseñar Razona Esperemos les haya gustado mucho Este video Comenten aquí abajo Cuál fue su parte favorita Cuál fue la que los hizo reír más Y no olviden seguirnos En Spotify Aquí se los dejamos Luego ponles aquí La imagen Aquí miren Ahí está el canal Para que nos sigan En raza En Spotify Y como ya saben Portense bien Y bye